Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio 9 de Pokémon Escarlata Probablemente estén viendo este episodio mucho, mucho tiempo después de lo que lo estoy grabando Hoy es 27 de noviembre, probablemente ya haya pasado un tiempo después del último episodio Para mí ha sido simplemente un día después Quizá, quizá, quizá ya estemos estrenando el nuevo diseño Espero que sí, espero que todo haya salido bien Tony del futuro, por favor dime que todo salió bien Pero bueno, quise grabar este episodio un poco antes de que pasara todo este desmadre que comenté en Twitter Porque, 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 quiero poner a prueba el tema del juego de Pokémon Pero ponerlo a prueba en serio, como pueden ver, aparecí aquí en esta ciudad porque quise explicar el detalle Antes de empezar, creo que debería ponerme un lugar seguro porque hay que explicar cosas Como pueden ver en la caja, hice algo que yo les había mencionado en el episodio anterior Que si no les importaba que capturara a los Pokémon que ya habíamos visto en generaciones anteriores Que lo hiciera fuera de cámara Lo hice, capturé unos cuantos Creo que no necesito detenerme a platicar sobre ellos Creo que con simplemente verlos está bien Sin embargo, me salté un poquito esa regla Un poquito Y es que he capturado unos cuantos Pokés nuevos Que podría estar muy interesante Y son estos de aquí Este Pokémon tiene toda la pinta de ser la mega, mega pre-evolución La primera fase de Bellybolt Tiene toda la pinta porque la carita lo delata A no ser que no sea Bellybolt Ahí sí estaría súper raro Sí me interesaría saber qué pedo con el Pokémon Lo curioso es que sabe ataques de tipo tierra Y no es tipo tierra Es eléctrico puro, güey Sabe bofetón lodo ¿Por qué? No tengo ni idea, honestamente Luego capturamos... Bueno, este se llama Tatbulb Que... Incluso por las Bs Se nota que puede ser Bellybolt más adelante Pero bueno También capturé este Pokémon que se llama Flitly Tiene la pinta de ser como que... El Ralts de esta generación A lo mejor no es tipo Hada ahorita Pero tiene mucha pinta de que puede ser tipo Hada más adelante Es psíquico puro de momento Y tiene los mismos ataques que aprende Ralts Conforme va subiendo de nivel También encontré al tipo bicho que yo pensé que era Acero Pero no es bicho puro Y se llama Nimble Honestamente está raro, güey Porque la apariencia da que es tipo Acero O a lo mejor cuando evolucione A lo mejor sí llega a ser tipo Acero Lo cual puede estar interesante Un bicho Acero... ¡Wow! Aunque es por 4 al fuego No está nada mal, honestamente Luego tenemos a este Poké Que se va a unir a mi equipo el día de hoy Que es el Pokémon... Este tiene toda la pinta de que es la pre-evolución De aquel Pokémon que hemos visto en trailers Yo, les voy a ser sincero, yo pensaba que Magby Iba a tener una versión... Una forma de paldea Pero no, es un Pokémon totalmente distinto Lo cual me emociona bastante Y como les digo, este va a ser... Se va a ir directo a mi equipo No sé si va a tener un tipo extra Aparte del del fuego Ahorita es fuego puro Pero honestamente me llama mucho, mucho la atención Tiene Ascuas impresionada, niebla carga y giro fuego A lo mejor cuando evolucione es fuego fantasma, eh O a lo mejor incluso podría ser fuego veneno Que también es una muy buena combinación Y por último tenemos a este Poké Que... Tengo mis dudas Tengo mis dudas Tiene la apariencia de que a lo mejor se convierte en aquel perico copetón ¿Se acuerdan? Al inicio de la serie Puede que sea él O incluso puede que sea el Pokémon pájaro Que se vio súper de... De... Así nomás de reojo Cuando fue la pura... La pura pura intro del juego Podría ser Podría ser Pero no estoy muy seguro De momento Esos son los Pokés que he capturado No he hecho nada más Bueno, además de que estuve subiendo de nivel a mis Pokés Misha ya ha querido evolucionar Pero se lo he negado Porque lo quiero ver junto con usted Lo quiero grabar en reacción Así que es precisamente lo que voy a hacer Ahorita mismo Voy a usar un caramelo Para hacer que... Bueno, a ver ¿Puedo usar un...? Creo que puedo usar uno de estos Voy a usar dos A ver, por cualquier cosa Ahí está Sube de nivel Y va a evolucionar Ay, por favor Que la evolución de Esprigatito sea bonita, por favor Anda, Misha está evolucionando Que sea bonito, güey Que sea bonita la evolución, por favor Que no sea feo Y... Flor gato No Flor a gato Es furro Misha es furro Pokémon gato Maneja diestramente la vid oculta bajo su largo pelaje Y propina latigazos al enemigo con el capullo endurecido en la punta Ok No sé qué opinar No sé qué opinar Está muy raro Ok Le voy a dar también unas cuentas Vayas al profesor a ver si evoluciona Le voy a dar dos para ver si... Todavía no llega Ok Vamos a darle otras dos Ahí está Y evoluciona Quiere aprender Camelo ¡Benito Camelo! Alaga el objetivo y lo confunde Pero también aumenta su ataque No, no Ya sé qué movimiento es Y no, no lo quiero Muchas gracias Le daría también objetos a mi... Digo, le daría caramelos también al otro Poké Pero, 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 pero Si hago eso no va a tener los puntos de esfuerzo Y no sé si los va a tener más adelante Así que mejor prefiero entrenarlo Mejor prefiero entrenar Oh, por cierto, ya, ya dejó de llover Qué buena onda Ok Ahora se estarán preguntando Tony, neta hiciste... Eh, neta iniciaste un video Para nada más mostrar las evoluciones Y explicar lo que atrapaste fuera de cámara ¡No, güey! O bueno, ma... Haciéndolo en el tono perfecto Como la persona que quise imitar ¡No, güey! Puntos para la referencia de quién lo capta No, lo que quiero hacer el día de hoy también Es poner a prueba el tema de la li... Interesante Eh, quiero poner a prueba el tema de la libertad Coraydon, deja de buggearte Quiero poner a prueba el tema de la libertad Que te dan en este juego Se supone que tú puedes elegir Haz lo que se te dé tu madre Tu Pokémadre Y hazlo Se supone que así es Entonces, eh... Probablemente Probable, probable, probablemente Lo... Lo lógico sería ir al gimnasio Que tenga más cerca Pero quiero hacer todo lo contrario Quiero ver si es posible Ir al gimnasio de tipo hielo Quiero ver si puedo llegar aquí De hecho ya está marcado en el mapa Como lo pueden ver ¿Por qué quiero hacer esto? Por dos razones La primera Eh... Primero que nada quiero levelear Para tener a mis Pokés Lo más parejo posible Que de hecho Qué bueno que me acordé de eso Voy a poner a ti de primeras Y la segunda razón Con la que lo quiero hacer así Es porque A ver, no Me dijeron que con esfuerzo Ahí está Con esfuerzo sí puedo subir colinas Aunque aquí no puedo subir Ahora tengo que darme la vuelta No hay pego Me dijeron que Eh... En el episodio 7 Cuando lo subí Que... Como digo A lo mejor fuese mucho Me dijeron que Eh... Me proponga ser todo parejo O sea, que haga Eh... Al mismo nivel El tema de las incursiones O sea, las incursiones El tema de los dominantes El tema del Team Star Y el tema de los gimnasios Eh... Que lo vaya intentando hacer a la par Porque después dicen que se pone Muy desbalanceado todo Lo cual no sé A qué clase de desbalanceo se refieren No sé si se refieren a lo del nivel O de que a lo mejor salgo súper leveleado De los gimnasios Y al hacerlo demás es pura papa Y precisamente por eso quiero hacer esto Quiero ver Qué tan agresivo se pone el tema De las medallas Eh... Si es que yo decido hacer uno Estando tan lejos de ella Claro, si es que puedo Porque... Por ejemplo En este tipo de lugares Yo estuve aquí hace rato Y aquí capturé A la gomita chiquitita Que parece la prueba de Bellyball Vine por aquí Y me topé con este lugar Pero quiero ver si Esto es la única forma de cruzar De hecho voy a ver el mapa Viendo el mapa El río se pone Más delgadito por acá Entonces Eh... Pero dónde me queda el gimnasio Yo estoy... Uy, lo verdadero Estoy bien lejos Ahora que lo pienso Podría entrar a la academia Y salir por la parte norte Y así puedo rodear todo esto Y llegar aquí más fácil Voy a intentar hacer eso Voy a intentar hacer eso Quiero poner a prueba en serio esto Porque de verdad me causa curiosidad A lo mejor Incluso me estoy enfrentando Algo que no podría Pero igual está disponible Para que pueda llegar Sin... Ese... Ah, oye Tienes que levelear tus Pokémon Que digo Es lo... Lo lógico Pero quiero ver si se puede hacer Ok Esta es la puerta Que se supone que es para salir Ok Y salimos Ahora Se supone Que si yo Tomo La ruta de irme Por todo este lado Todo, todo, todo Todo por acá Podría llegar aquí sin problemas Porque no hay un estorbo De algún lago Vamos a ver Qué tal me va Igual Este... Si sale algún Poké nuevo Que vaya a necesitar comentar Lo voy a hacer Ok Ok, ok Nuevo Poké El cangrejo Que también hay Se supone que hay un cangrejo De estos dominante Ok Klauf Se llama Ok ¿Será tipo roca? No lo sé Vamos a hacer un nascuas A ver qué tal Golpe roca Casi... Ay, bueno Es un movimiento tipo lucha Más bien Ok O es roca O es tierra Pero le hice muy poquito Entonces sacamos a Misha Para no tener el riesgo De que nos tumben el Poké Golpe roca no me debería ser Ahí está No me hace casi nada Vamos a darle follaje Y a ver si no lo mato No, no lo mato Pero es súper eficaz Si es tierra O es roca O incluso puede ser Agua roca O tierra roca No estoy muy seguro Vamos a usar una Pokébola Vamos a intentarlo No creo que sea trape Honestamente ¿Será un Poké así Único? ¿No tendrá evoluciones O pre-evoluciones? Sí, ya sabía que se iba a escapar Se me hace raro Que sea un Pokémon así Tal cual Que no tenga Pre-evolución O que... Es que una evolución Está raro No se les hace Fortaleza Ok Eso es de tipo roca O sea Eso es muy común En tipo roca Y en tipo acero Puede ser roca acero También, eh Ojito al detalle Puede ser roca acero Eso no se me había ocurrido Bien atrapado Ok No, Poké Vamos a ver Qué nos dice la Pokédex Acerca de este carnal Es roca puro Ok Acecha a sus presas Colgado de cabeza Abajo de los Abajo de los Encantilados Pero no puede aguantar Así mucho tiempo Porque se le sube La sangre a la cabeza Ok No puede aplicar el Al fin te atrapé Esponja Muy bien Vamos a continuar Guau No me quiero enfrentar A ti todavía What the fuck O bueno ¿Me puedo enfrentar a él? No quisiera Pero Ok No Se fue Se fue Se fue Se fue No 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 Uy, apenitas llegue Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esa onda? Hay una estaca negra y siniestra clavada ¿Quieres extraerla? Vamos a ver qué pasa si la hago Al intentar extraerla se ha deshecho en pedazos, ok Bueno Ya, mejor les resumo todo el pedo No, no pude ir al gimnasio de tipo hielo Así que decidí ir por el clav dominante Y luego me chingo la influencer Ok, ahí está el dominante Ok ¿Cómo inicio un combate contra él? Vamos a intentar hacerlo como si fuese un Pokémon salvaje cualquiera Has llegado a tu destino, muchas gracias Ok, ahí está Ok, ok, ok Aguado Oh, la madre Puedo cambiar, ¿verdad? Sí, sí puedo cambiar, ok Vamos a cambiar a Misha Clau, la roca en el muro Bloqueo Bloqueo Oh, oh Ya no puede escapar Ok, no pasa nada, supongo Terracristal y follaje Vamos a ver De hecho no he visto los stats de Misha A lo mejor es más físico que especial Hay que tener en cuenta eso Ahí está Le damos el Terracristal de tipo planta Todavía se me sigue siendo un poquito raro Pero no pasa nada Ahí estamos Follaje Y... ¿Cuánto le hacemos? ¡Cadín! ¡Por favor! Mira nomás Por esa ira ¿Pero qué pedo? ¿Por qué está...? ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se activa tantas veces su...? ¿What? ¿Qué habilidad tiene? ¿Puedo atraparlo? ¿Ahora que lo pienso? No, no puedo Porque no me sale lo de la... Pokédex Se aumentó un ataque Un ataque especial Y una velocidad Pero bajó sus defensas ¿Por qué? Vamos a hacer follaje de nueva cuenta Ok, es más rápido Pero... Lo aguanto Lo aguanto bastante bien Follaje Y... Adiós Ese Klaus ¿Verdad? Pero bajó sus defensas ¿Por qué? ¡Oh! Ok, 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 ok Se acabó el evento Se acabó el evento Pero... ¿Qué rayos? Busca a la roca en el muro Oh, no Ah, te encontré Eso fue bastante fácil ¡Oh! ¡Dime que no me cayó ninguna piedra Por favor El Klaus dominante Ha empezado a comer algo Oh ¿Pero qué has dado con el Pokémon dominante, Tony? Eh... Supongo Esa es el... Es la roca en el muro Es enorme Se está comiendo la especie oculta A ver si se... Va a volver más fuerte ahora No me digas eso Tony, hay que ir con cuidado Uh... 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 Cuidado, cuidado Cuidado Que tiene dos fases entonces Madre santa Ok ¿Puedo ver la info? ¿Lo acompaño en Sheld... Ah, no El Sheld está en mi equipo Ok, ok, ok Ah... Misha Ayúdame Pinta mal Pero nadie dijo que esto fuera a ser pan comido ¡Sheldr, confío en ti! Eh... Ven para acá Carnal Eh... Misha Dime que tú puedes contra esa cosa Ay, maldita sea Yo usé el Tera Cristal Y ya no lo puedo hacer aquí, oye Damn Ok, le baja la velocidad Bueno, Sheldr no es un Pokémon rápido Verdes Lo que le quita, wey Ah, sí puedo hacer el Tera Cristal Venga Sí, muy bonito Brilla todo Le crecen plantitas Mira qué bonito Está dos patitas Claro que sí Entonces le hacemos follaje Ok, le hacemos muy buen daño Le hacemos muy, muy buen daño Golpe crítico Nice Pero a ver, pasa esto Coraza ira Le aumenta el ataque El ataque especial La velocidad Y le vuelve a bajar las defensas Ok Y es necesaria las animaciones de cada uno Agarre Uh Menos mal está atacando al Sheldr Eso Por lo menos me da ventaja Jejeje Vamos a hacerle follaje de nuevo cuenta Bloqueo Bueno, a ver No tenía pensado escapar, wey Honestamente no tenía pensado Follaje Y dime que ese Klauf ya se queda destruido Perfecto Misha Claro que sí Ahí está, amigos Y ese Klauf ha sido derrotado Nice Ok Ha cerrado todo el Klauf dominante Yes Ahí está Oh, 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 oh Tenemos gente que subió de nivel Nice Ya Así se hace, Tony Cuando los Pokémon dominantes se cabrean Es como para echarse a temblar Aunque tengo que decirlo Pensé que iba a ser más difícil Pero a lo mejor el nivel sí me ayudó bastante La especie oculta que engulló Debe estar aquí dentro, supongo Aprovechemos para investigar antes de que vuelva Pero lo derroté Ay, no me digas que va a volver al centro Pokémon Y va a haber una tercera fase, wey ¿Te imaginas que hay una tercera fase, wey? ¿Qué digo? No estaría nada mal Eso estaría chido Qué oscuro está esto Cuidado por dónde pisas Oh, una Superbola ¡Ostras! Le valió madre la Superbola Le valió madre la Superbola Es una de esas especies ocultas Clavadita en el... Eh... Clavadita a la del libro Habéis encontrado la especie oculta dulce Ok Lo conseguimos Y todo gracias a ti, Tony Veamos qué dice el libro La especie oculta dulce es ideal para el estómago Y permite digerir mejor los alimentos Se recomienda para aliviar dolores estomacales Y para tratar la falta de apetito Suena muy bien esa onda, eh Tengo que preparar algo de comer en cuanto antes Vale, voy a mostrarte mis habilidades ¡A cocinar! Bueno Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto por allá ¡Tachán! Aquí tienes Un bocadillo bien especial Especiado Preparado por un servidor Y como agradecimiento por haber derrotado al Pokémon Dominante Aquí tienes una medalla Le he hecho... La he hecho yo misma Inspirándome en las medallas de gimnasio Ok A ver Ok Una medalla de tipo roca Ok Roca en el muro derrotado Senda de legendaria Nice La foto está medio sus Pero no pasa nada Un buen sandwichito Claro que sí Bueno Que en España le dicen bocadillo, ¿verdad? ¡Caa! ¡Ah! ¿Qué hace este aquí? ¿Es que sale de la pokebola cuando le entra la gana o qué? ¡Ay! ¿A ti qué tiene, güey? Ya no está bajo tu responsabilidad ¡Darn! ¡Ay! Quiere un poquito ¡Oye! ¡Que no es para ti! ¡Ah! ¡Tarn! ¿Quieres darle un bocadillo... Eh... ¿Tu bocadillo a Coraydon? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Que lo pruebe, güey No, no te lo chingues todo No te lo chingues todo, güey Yo quería un poco Bueno, ya da igual Oye, ¿qué es lo que... Que lo he preparado para ti? ¿Por qué se lo has dado? Pues porque yo quiero que... No es tu pedo, güey Pues no hay más Así que te vas a quedar sin probar bocado No pasa nada De verdad ¿En serio? ¿Ahora me vas a... ¿Me vas a hacer quedar como mala persona? Sí, eres una muy mala persona Y espero que en tu casa No haya papel de baño Y que el refresco se te caliente Y... 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 Sí Toma, te doy la mitad del mío Más te vales, eh... Saborarlo como se merece ¡Cacá! ¡Eh! ¿Ya te lo has acabado? Nueva técnica de desplazamiento Coraydon ahora puede correr más rápido Yo quería que atreparas, carnal Esa cosa... Es cosa mía o... Es como si hubiese... Eh... Conseguido una nueva técnica ¿Qué? ¿En serio? El poder de las especies es increíble Si tiene este efecto sobre él Entonces seguro que... ¿Qué? Nos vendrá de perlas para... Eh... Para el proyecto de búsqueda del tesoro Eh... Sí, eso es Bueno, ya he hecho mi... Ya hemos comido Espero que... Os haya gustado este boquete tan especial Ahora habrá que limpiar un poco Eh... Limpialo tú Es tu cochinada, güey Bueno... ¿Qué onda? ¿Por qué ignoran la Super Ball, güey? Agárrenla No te preocupes Me imagino que estarás, eh... Molido tras la lucha contra el Pokémon Dominante Ya me encargo yo de esto Ok Tú si quieres te puedes ir adelantando Para buscar las otras cuatro especies Que nos faltan Ok Entonces las especies Los dominantes Es para mejorar Esto está chido Okidoki Y en serio Muchas gracias Esto está medio sus Bueno Ya se han ido Pueden... Puedes salir ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Lin Frick! Dime que hay una historia buena detrás, güey Por favor ¡Ratan, tan! ¡Ratan, tan! ¿Qué pasión? ¡Hola, Tony! ¡Soy Alborán! ¡Qué pasión! Parece que Coraidon ha recuperado una de sus técnicas originales Ahora será capaz de correr con mayor velocidad mientras vas montado en él Ya decía yo que iba muy lento, güey Pulsa la palanca izquierda para hacer que Coraidon corra más rápido Si choca contra un árbol durante la carrera Quizá derribe a un Pokémon que haya en el... ¡Oh! Ok Espero que continúe por tan buen camino Y que vivas grandes aventuras en la extensa región de Palme Junto a Coraidon No tienes por qué seguir una ruta determinada En realidad, sí Porque tengo una limitante Así que eso está... Triste La aventura que viváis a partir de ahora Será experiencias sin igual Que os ayudarán a crecer Ok Sigue cuidando, Coraidon Cuento contigo Tran, tran, trans No pasa nada A ver, a ver, a ver Ya decía yo que iba muy lento, güey O sea, sí iba moderadamente rápido Pero ahora va mucho más rápido, güey Que era lo que yo pensaba que iba a ser Coraidon desde un inicio A ver, esto está chido Ay, no quería hacer eso Bueno, voy a atraparlo así rápido Ahí estamos Perfecto Como os decía antes de ser interrumpido Esto también está chido Porque al menos nos van a poner así como que le hallamos mejor Esto va a tener mucha pinta al estilo Metroidvania, eh Porque va a ser como que en algunos lugares no tenemos acceso Y necesitamos encontrar ese acceso Oh, un oricorio de tipo fuego Esto también lo voy a atrapar rápido Captura crítica Bien, por fin Madre, es que me costó atrapar este oricorio, güey Me debilitó dos pokés Pues como castigo a la caja eternamente Ok, ¿a dónde llegué, güey? Estoy con el del tipo planta Pero a ver, lo puedo rodear Pero es que esto se ve muy extenso No creo que pueda pasar Oh, acá hay un... Ok, creo que puedo rodear todo este pedo, eh Venga Todavía... Sí, sigo terco Sigo terco Lo siento, pero quiero... Quiero poner a prueba lo que Game Freak prometió A ver, si no puedo ir por aquí Voy a atravesar el pueblo entonces Miren, por favor, ese molino Miren, por favor, ese molino Por favor Bonito el pueblo y todo Pero no lo voy a visitar todavía bien Quiero hacer mi desmadre Y luego hacemos el desmadre que Game Freak Supuso que yo haría Entonces de aquí podemos rodear El pueblo Y también rodeamos la base del Team Star Allá está el pueblo Allá está donde yo quiero ir ¡Alto! Manitos, hasta aquí le vamos a dejar el video del día de hoy Ya que estuve más de dos horas grabando Aunque este es el resumen de la primera hora que estuve grabando En la segunda hora lo tendrán que ver en el próximo episodio Así es, los voy a dejar en suspenso de qué pasará en el próximo capítulo No voy a decirles nada ¡Nada! Porque si les digo entonces les haría spoiler Y si les hago spoiler pues no va a tener chiste Y pues no va a tener chiste que yo les cuente que voy a derrotar a la... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!